La verdad que es una visita, un regalazo, un regalazo mundial, la verdad que no me lo esperaba, cualquier escritor soñaría con tener una biblioteca a su nombre y bueno, me contactaron y fue un sí inmediato, claro. El motivo te lo voy a contar, el motivo por el que me eligieron es el libro, el cuento que publiqué y que está en todos los colegios de Jaén, que se llama The Secret Sun y la Puerta de Vandelvira. Es un cuento que escribí para acercar el renacimiento a los niños. Entonces, es un homenaje a los educadores porque acercar el renacimiento es una tarea ardua. Entonces, bueno, pues intenté hacerlo de forma divertida, pero sobre todo, sobre todo reflejando a los niños de nuestra sociedad. Hay una protagonista que es una niña inmigrante, hay otro protagonista que es un niño que, bueno, pues que sus padres están separados. Entonces, claro, lo que yo he querido es reflejar los valores actuales de nuestra sociedad y sobre todo las familias, la familia andaluza de los colegios de Jaén, porque el libro sucede en Jaén. Entonces, ha sido un premio, a los niños les encantó y cuando decidieron ponerle a la biblioteca mi nombre, pues fue muy emocionante. Y ayer tuvimos un acto precioso, 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 donde los niños me hacían preguntas personales. Las típicas preguntas de cuando escribes, escriben más cuando estás triste, pero unas preguntas de verdad interesantísimas, interesantísimas, que están a la altura de cualquier periodista como vosotros, porque con una creatividad, un interés, bueno, fue una mañana muy bonita que no olvidaré. Y hoy lo vamos a rematar con el acto de amadrinamiento. ¿Y en qué consiste el acto de sí? Pues mira, yo no lo sé. Para mí es una sorpresa todo. Yo solo he traído un poema que le hice a mi hija y un pequeño, bueno, digamos que no es discurso, pero una pequeña, una entrega de palabras para decirles lo importante que es escribir como expresión de tus sentimientos y tus emociones. Y ellos van, son niños que entran en la adolescencia en breve, y lo importante es que es tener una herramienta para contar todo eso que te sucede dentro. Y lo importante que es leer. Entonces, bueno, pues el reflejo mío como escritora es de alguien que trabaja cada día para ser escritora. Esto no es un don que te viene. Y eso es muy importante para los niños. Ha sido un reto este año poder conseguir que una escritora famosa para poder fomentar la lectura en el alumnado sea lo más acertado posible. No hacía mucha ilusión que fuera Yolanda. Y la verdad que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con mucha ilusión. A los niños se les ha transmitido muchísima ilusión y el objetivo principal de todo esto era que sepan utilizar la biblioteca que vengan con alegría, que podamos subir y fomentar la lectura y sobre todo que tenemos que seguir animando a los niños a leer, que tenemos que subir la calidad de la educación y con la lectura es el eje principal. Es que no sé qué decir. Pues tenemos, bueno, el colegio es pequeño, la biblioteca es pequeña. Estamos pensando de trasladarla porque está teniendo cada vez más éxito. Es verdad que hemos puesto una parte de ludoteca. Estamos a poquito a poco metiendo colecciones de libros. Lo que pasa es que es verdad que los intereses de los niños también están cambiando por cómo va la atención de los niños. Entonces necesitamos, pues, libros más actuales, más novedosos y que vayan todos relacionados según las edades de ellos. Entonces es verdad que hay mucho material, pero tenemos que seguir administrando más, más porque para motivarlos. Los intereses de los niños son muy variados. Luego hay mucha diversidad cultural en este colegio y entonces tenemos que respetar los gustos de todos. Sí, claro, a lo largo de todo el año estamos haciendo actividades. Lo que pasa es que, por ejemplo, estamos intentando que haya más velocidad lectora y para que haya más velocidad lectora los tenemos que animarles. Entonces tenemos en mente un proyecto solidario que es que los niños mayores sean como los lectores de los niños pequeños que bajen a la aula de infantil y que le lean a los niños pequeños los cuentos, que ellos mismos consigan que se vean capaces de que pueden leer, que lo hacen bien, que pueden dramatizar. Y así vamos fomentando y siendo solidarios ayudándonos los unos a los otros. Entonces lo tenemos en mente, pero es verdad que estamos trabajando las nuevas competencias porque los niños no están preparados a veces para hablar en discursos orales. Y entonces, pues, aunque son compañeros, pero luego se bloquean, luego si tienen alguna dificultad leyendo, pues eso también hace que se echen para atrás, son tímidos y no quieren. Y es verdad que es un trabajo de día a día que nos cuesta mucho. Es que nos cuesta, pero vamos, estamos en ello. Es más, es que hasta los niños de educación especial intentamos integrarlos en el aula para que darle más autonomía. y hemos planteado bajarlos abajo, que sean alumnos ayudantes y, claro, sobre todo, si es que el eje fundamental en este objetivo es la lectura. Es que tenemos que hacerlo, que sean buenos lectores.